Sigo el bisbo Un camino que de niño supe elegir En cualquier lugar mostrando mi verdad Es un honor vivir en ti Gran sonido atronador Me enseñaste a sentir Cosas que nadie entenderá jamás Si no estar envuelto en ti No estar envuelto en ti Mis sueños se hicieron hoy cancion Es un honor vivir por mi Gran metal mi almohadón En las noches haré todo por ti Son cosas que nadie entenderá jamás Si no estar dispuesto a morir Partiré No estar dispuesto a morir 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 Cosas que nadie entenderá jamás Y no están junto de ti En ti En ti En ti En ti En ti En ti ¡No!